Bueno, primero creo que sí hubo mucha mejoría, sobre todo en el funcionamiento. Hoy lo más importante era ganar, pero creo que el equipo volvió a funcionar. El primer tiempo lo estuvimos totalmente, creo que en su área tuvimos mucha llegada, algunas no tan claras, pero retomamos nuestra esencia de estar encima proponiendo el partido. Recuperamos muchos balones en su cancha. Y después en el segundo tiempo ellos hacen ajustes y nosotros también hicimos ajustes, donde las jugadas peligrosas de ellos yo creo que fueron por errores de nosotros. Sin embargo, estamos primero muy contentos porque el triunfo era lo más importante. Hoy estamos a un punto de líder de nuevo y creo que el equipo hoy funcionó mejor. Tuvimos profundidad por los costados, pero aún falta mejorar. Mejorar, creo que mejoramos, pero todavía tenemos mucho tramo por mejorar. Y como dices, no hubo tiempo para trabajar, sin embargo se habló con el grupo y retomamos una esencia que en casa tenemos que ser agresivos. Sería muy difícil, o sea, no puedo, con el triunfo hemos jugado partidos mejores y no podemos ganar, ¿no? Contra Pumas creo que jugamos un gran partido y lo empatamos. Y hoy era muy importante retomar, como dije, el funcionamiento. Fuimos insistentes, tuvimos llegada de gol, tuvimos unas muy claras y no pudimos concretar. Entonces yo creo que fue bueno, o sea, fue bueno el triunfo, fue bueno el funcionamiento y esto nos da para pensar en Toluca y luego pensar en Orlando. Sí, la idea es primero que entrara como un 10, o sea, como un 9 que se tirara a tener asociación y creo que lo hizo bastante bien, es un gran jugador y funcionó bastante bien. No nomás André, funcionó bastante bien. Gorri, Rafa se había cansado, todos los que entraron lo hicieron bastante bien. Marcelo, Córdoba creo que hace un gran partido, Rociel con su desequilibrio. Entonces creo que la gente que entró, la banca, respondió, que es lo que buscamos, que todos respondan y para eso tenemos este equipo. Mira, estamos tranquilos porque sacamos el resultado. Como digo, creo que el funcionamiento mejoró bastante. Fuimos un equipo que agredimos por los costados, tuvimos llegada, tuvimos centro y definitivamente en los papeles se puede esperar mucho, ¿no? Pero hay que jugarlos, hay que jugarlos. Y si hoy hubiéramos estado la mitad de las llegadas que tuvimos, creo que el marcador hubiera sido diferente. La de Sebas, el cabezazo de Sebas, la media vuelta de Sebas, el último que se barre ahí este Nico, en el primer tiempo dos, tres jugadas. Y tenemos que mejorar en ese aspecto. Estar más finos. Hoy nos costó en algunos jugadores estar más finos, pero sin duda estamos tranquilos porque el equipo creo, y esa es la sensación de todos, que mejoramos en el funcionamiento. Y hay que mejorar en lo individual para tener más contundencia, que hoy creo que tuvimos oportunidad de hacer el marcador más grande. Y al final terminamos con el 1-0, pero queremos siempre ganar y gustar a la gente. Y el equipo sigue ahí. Hoy, sin hacer, como dices, los mejores partidos, estamos a un punto de la cima y nos dará tiempo de ir mejorando desde lo individual a lo colectivo. Bueno, creo que es cuestión totalmente táctica. Creo que las asociaciones, como ha venido pasando, por momentos ha sido Javier y Luis. Por lo tanto, Angulo y Line estaban funcionando bastante bien. Y en medio campo le hemos buscado, buscar esa dualidad, pero son dos armadores y no podemos dejar a Rafa solo. Entonces, tener dos armadores que van muy bien hacia adelante, pero hacia atrás no es lo mejor, no es su fortaleza. No podemos abandonar a Rafa solo. Tenemos que tener un motor ahí, que lo tenemos con Juan, que lo tenemos con Gorri. Y estamos, como siempre, buscando tener a los mejores hombres dentro del campo para tener funcionalidad, ¿no? Y lo buscamos los primeros partidos. Y en esa parte de buscar el funcionamiento, pues hemos ido moviendo piezas y creo que hoy volvimos a encontrar funcionamiento y eso nos deja bien. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina